Pues entonces amigos, ahí vamos a ver en realidad, porque sí está bien bonito eso que dice David, va de la mitad y mitad. Sí, yo le decía a mi mamá, hacer una para nosotros así, porque como no se gasta tanto dinero, y es segura, porque ya lleva puro metal. Es cierto, pero imagínate David, yo me pongo a pensar, va que solo en la altura de que va a ir de relleno, es un dineral que se tiene que invertir ahí. Se tiene que invertir, la camionada, vaya que la camionada. Tiene que comprar bloc, hierro, porque ahí tiene que ir bien asegurado, va, porque es tierra la que va a llevar, y más aparte de eso va a llevar un pesor todavía encima. Tiene que llevar, tiene que llevar como que si fuera de terraza la casa. Exacto. La desde abajo, tiene que llevar la... Aguanta con el delgado, aguanta, va, porque yo me di cuenta de allá en la casa, en la iglesia donde hicieron, donde hizo mi papá, ¿verdad? Ahí aseguró bien, imagínate, está alto lo del relleno, va. Y siempre así pues, quiere bien asegurado todo, va, porque... Mira, mira ni jugar, los niños pueden venir, ahí. Venía, mira, lo da, salte de acá. Mira pa' acá. Mira pa' allá. Entonces lo que, no tienen ni de dónde jugar los niños. Es cierto. Solo adentro a los montaigos, porque no, no, entran, y entran, y entran. Lo da, sale, baña, Ceci. Lo que estaría bonito hacer es un corredor también, va. Sí. Un corredor. Pero ahí sabremos. Sí, lo que interesa ahorita es el cajoncito donde van a vivir ellos, porque estaba viendo su casa, aquí donde está viviendo, Doña Ceci, que es bien estrechita. Es bien... Pues, gracias a Dios, tiene un cuarto grande y tiene otro pequeño. Ajá. El grande es el que me dieron a mí. Ahí duele con las niñas. Ahí me quedo yo con ellas. Ah, ya sí puede, imagínense. Ya. Gracias a Dios. Pero ha fracasado esta pobre casa también. Tienes razón, Doña Ceci, pues. Hay que tener paciencia. Y ya va a ver que, primero Dios, la van a seguir ayudando. El que no sufre, no llega a gozar. Exacto. Van a seguir ayudando y se va a cumplir todo. Uno tiene, digamos, tiene que tener paciencia y dedicarle a todo. Hay que pedirle a Dios para que las personas, pues, apoyen también. Así es. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes estaban diciendo, era que querían, bueno, las personas, que querían verla, porque ya tenía ratos de no ir allá. Queremos ver a Doña. Fuimos una vez, pero no estaba. No estaba. No estaba, dijeron, pero... Dos veces fuimos, no estaba. Quizás no querían que se grabara. Se grabara o se supiera de lo que estaba pasando en realidad. Porque fuimos, fuimos. Entonces las personas lo que quieren decir es cómo... Cerrada las puertas, estaba cerrando. ¿Cómo había gente? ¿Cómo fue que se midió el terreno? Bueno, lo que se estarán preguntando ahorita. Mi su hermana. ¿Por qué se midió el terreno si era del abuelito? Se midió el terreno, pero ya después se perdió todo. Pues sí. Sí, hombre. ¿Quiere ganas? Es duro eso. Sí, estaba duro porque botan los palones, decía. ¿Y el no necesitaría, Doña César? ¿Cuáles son sus pedazos? Digámoslo así. ¿Dónde se va a hacer la...? No sé, ¿de dónde es eso? ¿Va a hacer eso? ¿Pero cargarlo bien? ¿Va a sacar, Doña César? No. ¿Dónde se va a hacer el coco? ¿Dónde está la cocha para el mangal? ¿Más metido para allá? Un poquito. No molestará el mangal. ¿Y aquí puede hacer así? ¿Aquí? ¿Dónde está la cocha para el mangal? ¿Dónde está la cocha para el mangal? ¿Dónde está la cocha para el mangal? El mangal este, sí. El mangal este es de ella. De aquí para allá es de su hijo. Es de mi hija. Ah, sí. Sí, de Beatriz. De Doña Bude. Y aquí es de eso. Ah, es que usted ¿cuánto hizo? Tres. Tres. ¿Entonces repartió mita a mita? ¿Allá? ¿Y aquí suyo? Ah, ya. ¿O sea que miremos? ¿Lo partió en cuatro pedazos? Bueno, pues entonces, ahí en este pedacito, se abrió. Pero esto lo compró hace años porque un sitio acá es caro. Ay Dios, o sea, aquí se vaya a decir que tiene yo la... ¿18 años? Sí. Es que yo cuando conocía a Doña Cecilia, aquí vivía. Porque yo estudié con las hijas de ella. ¿Así era? Sí. ¿Así era, dice? ¿Así era? Sí. Yo estudié con la Beatriz. La Beatriz es la... Beatriz, la gemela y Carlos. Exacto. Sí, con ella estudié yo. Entonces, si puede, ya comprando. Y yo, vieran que yo traía mis víveres en la cabeza. Y se me cae el bote. Vaya, perdí todo mi arroz. Ya aquí ya bien colocadito lo demás. Cuando se llenó, toda mi azúcar le llegó la aguachuca. Perdida, mamá. Ay, perdida. Pero Doña Cecilia, digamos... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Me contaba que quieres de su hijo. ¿Qué es lo que se llama? Allá es de ella. Entonces, la hija de ella dio para que hiciera la casa de la niña. Ya que ella, pues, no sé dónde andará. Me contaban que los terrenos antes estaban a 200 o 300 quetzales, son menos de 50 dólares. ¿Qué es lo que se llama? Aquí el papá compró a 1.000 quetzales. Pero antes, antes. A 1.000 quetzales. En 1.500 le daban la... ¿Cómo se llama? Y el de los... Los... ¿Qué es lo que se llama? Ajá. Para... Porque antes se sembraba lo que es el... 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 Algodón. Tres quetzales. Pagaban los... No sé cuántos sacos hacía él. ¿Costaba ganar tres quetzales? Costaba ganar tres quetzales. Y ahora tres quetzales se lo reparten... Se lo reparten a tres niños, ¿no? Tres quetzales, ¿qué compro yo? Con tres quetzales. Y una Pepsi. Y una Pepsi. Lo que se puede comprar con tres quetzales son dos. Nada más. Una suave pura, porque vale 50 centavos. ¿Qué? Entonces... Eh... Le trajemos algo para sus niños, doña Ceci, ya que pues... Javier Rodas mandó una caja. Entonces, eh... Para regalar acá, ¿no? Y, pues, pensamos en sus niños, ¿no? Porque ellas se están estuviando y, pues, necesitan ropa. Sí. Hoy me tocó que ir a dejar trabajo de Johanna. Ayer fui de Ángeles. Es siempre Lucho. Es mejor que empieza cerca. Uh-huh. De verdad que aquella está más en el centro, por decir así. Verá, doña Ceci. Sí, bien. Ahora ya... Pero ya... Estuvo bueno eso vosotras. Sí. No sabe por qué eso decía. Uh-huh. Sí. No hay que decir a esto que no sé. Pero yo la esperanza la tenía. Créanme. Mamá. Porque como dice la razón, va. Vale más tarde que nunca. Es cierto, doña Ceci. Es mi palabra. Pues así es, amigos. Y, entonces, este... Ya sabemos la situación de doña Ceci, va. Cómo fue que se salió de allá y todo. Y por qué es que está acá, ¿verdad? Y, entonces, da lástima a las niñas, va. Porque están pequeñas todavía. Pero esperamos que acá se adapten, va, doña Ceci. Ya, donde yo estoy. Y tienen que usar sus caetillos porque mucho olor. Increíble. Este, este, lo da sal. Dan, dan hongos. Como decimos acá, va, mazamorras. Saluden a... Sí. Sí. ¿Qué tal si saluda, nena? Ya que las personas... Salude ahí. Salude. ¿Ella cómo se llama? Hola. Yo me llamo Johanna Marisol. Johanna Marisol. Un saludo para todos. Los que me están viendo. Ah. Dios te los bendiga. Ah, gracias, Johanna. Hola, Angeli. Hola. Buenas tardes. ¿Quieres mandar un saludo a todos? Sí. Sí. Dígalo, espé. Quiero mandar un saludo a todos. Hola. Hola. Apareció la otra nena. Hola, Kerlin. Hola. ¿Cuántos son? ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho años? Ocho años tenés, nena. Ocho años tenés, nena. Tres, sí. Tres, sí. Ay, pues sí que falta. ¿Cuántos años tienes, nena? Cinco. ¿Así? Cinco, dice. ¿Cinco tienes o tres? Tres. Ah, tres años. Y está bien lista usted. Sí. Está bien lista. Sí, está bien lista. ¿Quién es tu mamá, nena? ¿Quién es? Baila una canción. Baila una canción. ¿Qué? Baila, dice. Baila. ¿Enseña cómo bailas, pues? Ay, baila. ¿Cómo bailaste? Dice. ¿Cómo bailaste ese día? Diciles. ¿Cómo bailaste? Se ganó esa trompeta. Baila, mija. Enseñale cómo bailaste. Dicen que se ganó esa trompeta bailando. Baila. ¿Cómo bailaste, nena? Ahí se va a ganar este dulce, pues. Baila. ¿Quién quiere ganar este dulce? Yo. ¿Quién se los quiere ganar? Yo. ¿Cómo? Yo. Yo. Baila, pues. Baila, pues. ¿Qué música va a bailar? Sin música. ¿Qué música va a bailar? Baila la música que bailaste ahí. Baila como... Dicen cómo bailaste. Baila. ¿Cantale tú, nena? El pum 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 pum. Baila, mija. No te dan los dulces. Ya ves. No quiere bailar la nena. No quiere bailar la nena. No quiero bailar. Baila. 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 Bueno, amigos. Vamos a dejar este video por acá. Y... En el otro le traemos la sorpresa a doña Cecilia. Así que no se lo pierdan. Porque les vamos a estar transmitiendo siempre, va. Y esperemos que les guste mucho. Y dejen siempre su like, amigos. Dios los bendiga. Porque... Es una gran alegría tener sus likes. Así que hasta la próxima, amigos. Dios me los bendiga. Gracias.